Secundaria tercer grado, artes, el arte en colectivo. ¿Qué tal? Es un gusto estar hoy con ustedes en su sesión de artes para tercer grado. Mi nombre es Daniel Rivera y qué bueno que nos acompañan a través de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública, Aprende en Casa 2, mediante la cual estaremos llevando contenidos interesantísimos y de la mano de sus maestras y maestros para apoyarlos durante toda esta contingencia sanitaria. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Ramses Aquiles y junto con Daniel Rivera les hablaremos acerca de cómo el arte puede unir varios lenguajes artísticos, como la música, la danza, la pintura, pero no solo eso, también puede juntar el talento de varios artistas para hacer arte en colectivo. Recuerden que el arte nos da la posibilidad de expresar nuestras emociones, sentimientos e ideas y esta sesión es una herramienta perfecta para hacerlo. Es importante que pongan atención a los videos y recuerden de ellos lo que más llame su interés. Les recomendamos anotarlo en sus cuadernos para no perder ningún detalle. El día de hoy vamos a necesitar un cuaderno, lápiz o pluma para que anoten las ideas principales y las pongan en práctica al terminar la sesión. Para comenzar nuestra sesión de arte quisiera preguntarles lo siguiente, ¿qué se imaginan cuando escuchan arte colectivo? ¿Conocen obras o algunas propuestas artísticas que tengan que ver con esta forma de hacer arte? ¿Alguna vez ustedes se han reunido con compañeros, ya sea de clase o de su comunidad, para hacer algo en conjunto o en colectivo? Seguramente todos tenemos alguna experiencia donde nos juntamos con una o más personas para realizar algo en común, ya sea organizar fiestas, juegos o trabajos de clase, es decir, algo en colectivo. Así es, y el arte no es la excepción a esta forma de organizarse y de trabajar. Y para que vayamos entendiendo un poco más de cómo se trabaja colectivamente en el arte y qué propuestas artísticas pueden surgir de esto, te invitamos a que pongas mucha atención al siguiente video. ¡Adelante! Hola, soy Eduardo, soy arquitecto. Yo soy Arturo, me dedico al escrita. Yo soy Julio y soy diseñador gráfico. Soy Oscar y soy artista visual. Y juntos somos Axelot Colectic. Lo que queríamos era mucho rescatar la cuestión mexicana y también cómo decir cosas nuevas, que lo que todo mundo dice acerca de México. La intención principal, más que si es efímero o no, la intención siempre es la misma, el que se te quede en el alma y esto que sentimos tenga luz. Sí, somos totalmente distintos, pero al final tratamos de encauzarnos a una idea y que esta idea llegara a las demás personas. O sea, que lo puedan ver, que se apropien de la idea también y sientan este match que hacemos en el mural. Por ejemplo, cuando hacemos murales para comunidades, buscamos determinar la problemática o algo muy representativo de la comunidad y en base de ello trabajar con nuestro propio estilo. Estamos aquí en la librería grande de Bellas Artes, acá hay uno, que es el primero. En el Colón de Capital de 2015 hicimos igual también un acolote relativo con la música. Un proyecto que nos ha salido continuamente es intervenir con cierto tipo de balones. Realmente fue un proyecto que hicimos mucho porque fue uno de los murales más significativos para nosotros. Y de los más grandes que hemos intervenido. En la Fuera de la República tenemos murales en San Miguel de Allende, en Bacalar, en Playa del Carmen, en Querétaro, en León. Entonces, el hacer street art es un poco el poder embellecer a través de lo que queremos nosotros expresar. Esta ciudad que todos vivimos, es un poco como darle mantenimiento a esa casa. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿no? Se dieron cuenta de cómo personas con diferentes profesiones se pueden juntar para transmitir una o varias ideas a través del arte y de igual manera cómo se unificaron diferentes formas de pensar y algunas técnicas para lograr este gran trabajo. El arte colectivo es una agrupación de dos o más artistas que se unen por su propia iniciativa y que trabajan en conjunto para un objetivo en común. Como los murales que realizaron los del colectivo A Shuttle, que desde las características propias de sus profesiones pudieron plasmar tanto sus ideas como problemáticas sociales mediante la técnica de la pintura mural. Ahora que tenemos una idea más clara de cómo se conforma un colectivo artístico, es importante conocer qué disciplinas artísticas coinciden en este estilo de arte. Actualmente, existen varias técnicas para hacer arte colectivo, como la instalación artística, la pintura mural y macro mural, el performance, el flash mob, entre otros, los cuales mezclan diversos lenguajes como la danza, la música, el teatro y las artes visuales. Adicional a ello, la mayoría de los artistas se organizan para sumar sus ideas y abordar una problemática social, dando como un resultado la elaboración de un proyecto artístico, arte colectivo. Lo más emocionante es que los diferentes artistas, a pesar de que cada uno puede tener su propia visión, logran ponerse de acuerdo y juntos expresarse alrededor de algún tema que a todos les interese. El arte también es un ejemplo de que al lograr ponernos de acuerdo y escuchar las ideas de los demás, podemos lograr mejores y más grandes objetivos. Veamos el siguiente video para que tengamos una idea mucho más clara. El arte Kohl surgió en 1968 en Suiza. Consiste en reunir a artistas de diferentes corrientes para hacer una obra en colectivo. Una muestra de este proyecto creativo lo realizaron Rosana Durán y Marc Kuhn. A lo largo de varias semanas, este matrimonio de artistas convocaron a creadores de Tepito, alumnos de la Esmeralda, así como personas reclusas del Preventivo Varanil Norte y del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan. El resultado son obras poderosas con una gran carga emocional. Por ejemplo, aquí en Tepito un artista decía, yo pensó que estas pinturas de los reclusores serán deprimidos, tristes, como, y es la vida, ¿no? Era nuestro sentimiento. Esta gente allí tiene condiciones difíciles, pero quieren vivir como nosotros. Esto se sienta en la obra, han muy bien participado. Entonces hay unas perspectivas aéreas en este mural del barrio de Tepito, pero también situaciones muy psíquicas, emocionales, de lo que es, pues los habitantes de Tepito se sienten en el corazón de la Ciudad de México, es una cosa muy fuerte y creo que lo han proyectado en la tela. Para que enfrentaran el reto de intervenir el lienzo en blanco, primero se les invitó a participar en una obra en colectivo, en pequeño, la cual ha viajado por varios continentes y que formará parte de la exposición. Un papelito que va dando la vuelta al mundo, que empezó en Cuernavaca, siguió en las Islas Canarias, luego Suiza, Alemania y vuelve a México para ser intervenido por los maestros del barrio de Tepito y por ellas, fue una emoción entrañable. Entonces, lo chiquito es muy cerquita del corazón, es decir, yo puedo, es algo que puedo hacer en mi pequeño cuarto, no necesito más que una pluma atómica. Es impresionante cómo el arte se vuelve un canal de comunicación en nuestra sociedad y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre una necesidad social. Sin lugar a dudas, el arte cada vez nos sorprende más y se vuelve un medio de expresión importante en nuestra vida. Pero no nos detengamos aquí, ahora conozcamos algunas disciplinas artísticas que suelen utilizarse para crear arte colectivo. Así que no se muevan de su lugar y veamos este video. Y entonces ella, en mi Venusina, Renace y Reforma, que lleva a cabo afuera del auditorio porque no la dejaron entrar, entonces lo hace afuera y la gente la empieza a ver, o sea, la gente que iba hacia el metro o demás, la empiezan a ver y se empiezan a congregar en torno a una mujer con una vestidura blanca que vuela. Y empieza a bailar, deja que la vean y después agarra la cámara y empieza a grabarlos a todos. Y cuando parece que termina el performance, en realidad no termina, sino que empieza a entrevistar a cada uno de los que están ahí. ¿Y usted qué sintió? ¿Y usted le gustó? Y entonces la gente no sabe qué contestar porque nunca ha visto algo así. Estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y presenta la primera tesis en video en 1975. En el 77 se va a Nueva York y en una exposición encuentra una exposición de Nanjoon Pike, que es el reconocido padre del videoarte. Entonces Pola regresa a México y hace su primer videoarte, que data también de 1977, que es Flor Cósmica, que es un ejercicio de retroalimentación con la cámara. A través del video ella cuestiona todo el lenguaje televisivo y acaba con esta idea de la linealidad, de la narración per se. Pola en México iniciáticamente empieza a describirse a sí misma, a través de este reconocimiento. Es este verse a sí misma a través de la cámara, ver a los otros y dejar que los otros la vean. Entonces estos videos para mí son más de demostrar sentimientos, de demostrar y de provocar emociones, que de estar contando historias. ¿Pero tú dónde naciste? ¿Naciste en México? ¿Hija de padres qué? ¿Alemanes? Venucinos. Padres venucinos, sí. Cuando la entrevistan sobre su videoarte, en pleno 70, ya a finales de los 70, y ella dice, nadie puede juzgarme porque no hay ningún parámetro para medirme. Y ella tiene razón, o sea, nadie estaba haciendo lo que Pola estaba haciendo en ese momento, en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, generó expectativa en el George Pompidou, donde se le acercan a preguntarle, ¿cómo hace usted para crear ese color, no? Y ella dice, pues, es un secreto, ¿no? Mi ojo es mi corazón. En realidad no era un video. Iba a ser una, este, un performance en Yugoslavia. Y cuando llega el 85, yo creo que algo cambió ahí, y ella es cuando decide retomar todo esto que había hecho para ese performance y convertirlo en un video. Y este video que es como la cumbre de su obra, ¿no? El video de mi corazón que dice, mi ojo es mi corazón. Y ese es el mejor resumen de su obra. Lo que ella ve es lo que ella siente, y lo que ella siente es lo que ella ve, y lo que quiere que los demás vean de ella. Entonces, ese es el poder absoluto de Pola, el poder de la imagen. Por supuesto, ella estaba completamente fuera de la norma, estaba fuera del club elitista, la crema innata de la cultura, pero sí tiene una aceptación en otros círculos, ¿no? Para mí es muy importante recalcar esto del centro de George Pompidou, porque ¿cuántos mexicanos o mexicanas pueden decir que han tenido todo un espacio en el centro de George Pompidou? Cuando ella tenía apenas treinta y tantos, ¿no? Era muy joven. ¿A quién le hicieron una retrospectiva en Suiza? ¿A quién la nombraron la mejor videoartista de Latinoamérica? A los 35. Y eso lo hizo con sus propios recursos. Pola era en este sentido extraordinario, porque ella podía ser a su misma vez la artista, la gestora, la que conseguía los recursos y la que se planificaba los viajes, todo en una sola persona. Agua, no fluyes, no corres. Ciudad, te hundes, nos hundes contigo. Pola era una poeta, no solo era una videoasta, era una poeta, era una bailarina, era una compositora, era una editora, era una gestora. Era, de verdad, era fenomenal. ¿Pudieron percatarse que en el video hace referencia a un estilo muy peculiar que se conoce como videoarte? ¿Alguna vez habían escuchado ese nombre? Es increíble lo que el artista Pola Wise pudo realizar aun cuando la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Sin duda, fue una pionera en la técnica del videoarte. Concuerdo contigo, Ramsés. Y con todo esto, nos damos cuenta cómo podemos utilizar recursos que no fueron diseñados para hacer arte y que en conjunto nos ayudan a crear obras artísticas. Si bien en las artes visuales el trabajo en colectivo es una opción, existen otros lenguajes artísticos donde es casi imposible la creación si no es de esta forma, como es el caso del cine, el teatro, la danza o la ópera. Pongamos como ejemplo el teatro. Si bien es posible que una sola persona actúe, dirija, escriba y realice todo lo que se necesita para una interpretación, lo más común es que haya artistas especializados en cada una de las áreas de la creación. En primer lugar, se necesita un texto que correrá a cargo de un escritor que en el teatro se le conoce como dramaturgo. Ahí tenemos representada a la literatura. De la parte visual se encargará el escenógrafo, vestuarista e iluminador. Las artes visuales están presentes. Para el movimiento puede haber un coreógrafo y músicos para la parte del sonido. No podían faltar la danza y la música. El encargado de encontrar la armonía de todos estos lenguajes artísticos será el director y todo tendrá que estar al servicio de los actores y actrices que, con su interpretación, se vuelve el eje central de toda la creación teatral. Todos ellos unen sus talentos para realizar una obra colectiva. Tienes mucha razón, Daniel. Muchas obras de arte por sus dimensiones o características técnicas no son labor de una sola persona, sino que se necesita un equipo que aporte trabajo, esfuerzo y creatividad para resolver cada etapa de la creación artística. Mientras se va desarrollando esta sesión, los invitamos a que vayan reflexionando. ¿Qué técnica les gustaría utilizar para realizar una obra de arte colectiva? ¿Con quiénes la harían? ¿Sobre qué tema? Para ayudarles a ir reflexionando sobre las preguntas que les hizo Ramsés, veamos el siguiente video sobre una técnica que se ha puesto muy de moda en todas partes del mundo y que en ocasiones nos hemos visto involucrados en ella sin darnos cuenta. Es el Flash Mob. ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¿Quiénes la harían para realizar una obra de arte colectiva? ¿Con quiénes la harían? ¿Sobre qué tema? Dejen volar su imaginación. No se limiten. Tengan presente que el arte es un medio que permite compartir nuestras emociones, sentimientos e ideas. Compartan con sus maestras o maestros su proyecto, desde el tema hasta el proceso de elaboración. Si les es posible, graben un video o tomen fotografías. Nos dará mucho gusto ver sus trabajos terminados. Hemos llegado al final de esta sesión. Mi nombre es Daniel Rivera. Y el mío, Ramses Aquiles. ¡Nos vemos pronto! Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.c.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.